Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Gemma de Gemmenta Chip. Estoy aquí un día más, viernes, día 22, cumpleaños de Sunmin. Happy birthday, Sunmin. Estoy harta de la pantallita esta de las narices. Necesito comprarme una camarita. Bueno, aguantaremos un poquito más. Minimizar. ¡Ah, mira! Estoy grabando, ya veis, con lo que estoy grabando, ¿no? Con la cámara del Face. Vale, pues hoy quería continuar con la saga de los liricistas. Aunque ya sabéis que subo un par de vídeos a la semana, tenéis ya hecho uno de Chanbin y uno de Bang Chan. Y hoy lo que quiero hacer es hacer, como el de Bang Chan se me cortó por la mitad, cosas, cosas de la informática moerna. Pues quería poneros, os dejé a medias con esta canción y con la siguiente y la explicación de cómo, por qué creo que Bang Chan escribe estas canciones. Así que voy a hacer eso más cortito, breve, y sigo haciendo unos vídeos que tengo pendientes. A ver, os dije la última vez que Bang Chan estaba sacando como las canciones más escondiditas que tiene, ¿no? O menos conocidas, sobre todo para la gente nueva. Entonces, os mencioné que él escribe también muy... Tiene una parte, Bang Chan, muy sexy a la hora de escribir. Muy sensual, es muy mi rollo, la verdad. Muy que le gusta el rollo arambí, el rollo así, pues sensualote, electrónico, mezclado con arambí. Y entonces escribió esta canción que se llama Drive, Conducir. Que se la achacó a Lino, que no sabe ni papa de inglés. Bueno, ya creo que no. Te iba a decir que está estudiando, pero creo que él se ha especializado en japonés. Él y Aien están especializados más en el japonés. Y los otros chicos en el inglés. Entonces, Drive ha dicho Bang Chan que la escribió Lino. Corramos un tupido velo. Y dice que está basada en lo que le gusta conducir. No nos lo creemos, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer como que sí. Os voy a poner Drive, Red Lies. La estáis viendo en los capítulos de Howling Harmony, que lo estoy haciendo. Y vais a ver Drive y Connected, que es del nuevo, del último, casi disco. No del Five Stars, del anterior. Es que como sacan canciones cada mes o menos, es un poco complicado. Bueno, vamos a ver Drive. Y vamos a ver que Bang Chan, os dije que tiene esa parte de esconder realmente lo que siente. Él no va a decirlo. No es de los que lo transmiten las canciones. Sí transmite la parte positiva. La parte de cuando se siente atraído por alguien, cuando se siente... Ay, no sé, ese tema ahí un poco sensualón. Y esta es una de esas canciones. Se llama Drive y según él, ya os lo he dicho, va sobre lo guay que es conducir, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. He puesto la letra en inglés y en español. Es una de esas canciones con las que le hacemos bromas a... ¿Esto qué es? Una de esas canciones con las que le hacemos bromas a Bang Chan. Aquí está. Nena, puedo hacerlo día y noche. Confía en mí y sígueme esta noche. Ay. Quiere decir a la moto, ¿no? Te está hablando a la moto, ¿no? Arranca el motor y conduce esta noche. Siente el calor en su interior. Baby, baby. Vale. Baby, baby. Haz. vale siente la adrenalina la aceleración baby 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 siente el calor exactamente eso es lo que yo le digo a mi coche en serio mancha el obvio pero no cuela llévame al riojano yo me voy a seúl para que me lleven al riojano a dar una vuelta a dar una vuelta conduciremos muy fuerte como el océano siente la emoción la satisfacción de conducir muy fuerte en el océano mira que estaba yo en serie y dristona y es que se te está ocultando en la luz de la luna me responsabilizó y te llevaré a cualquier parte baby 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 puedo hacerlo de día y de noche a mi moto digo a tenemos una gran conexión nosotros dos la moto y él vamos a conducir hacia el mar juju vamos a movernos como el océano que son olas hay haremos esto para siempre ok bueno cuando voy cuando me salgo los bolletes y los bolletes de avión los billetes de avión estoy poniendo tontona claro que arranca el motor y conduce esta noche uuuh es que hoy estoy repasando la letra conduce sin parar siente el calor en tu interior de verdad quien todavía quien todavía piense que esto va sobre conducir un coche o llevar una moto os quiero mandar un beso muy fuerte por lo inocente que soy nena puedo hacerlo de día y noche baby i can do this every day and night confía en mí y sígueme esta noche moto arranca el motor y conduce bueno estoy buscando la letra ay que dos que os bailo los dos juntos si voy voy con los dos baby 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 yo también yo también no vamos a parar ahora no te dejaré ir hasta el final gracias así es como hay que hacerlo hasta el final lo de conducir por la playa o sea si te llevan a conducir tú tienes que terminar el paseo no no está bien que sabes que te dejen a medias del paseo sujétate fuerte sujétate fuerte que voy a acelerar a todas las almas cándidas que no habéis probado estas cosas todavía aquí podéis intuir como es a las que ya sabéis de que va supongo que no hace falta calificar mucho esta canción efectivamente es un tour en bus por el paseo marítimo de allí yo también yo también y dale ahí es falta me vale condúceme es más bien oye vaya dos eh venga donde quedamos pues eso que aquí tenemos una canción porque Van Chan es capaz de escribir sobre todo de todo y sobre todo es capaz de escribir sobre lo guay que es conducir bueno bueno después de este inciso Van Chan escribiendo sobre la conducción y lo bien que va un motor bien llevado vamos a ver otra canción que ha escrito Van Chan que también mirad va sobre el wifi él dijo que va sobre el wifi y bueno pues a mi me encanta esta canción es de de este disco no de la anterior o sea es de de cuando sacaron el especial navidad justo antes de sacar five stars después de Maxident o sea ello es siempre para la gente nueva siempre no pero van sacando como cancioncilla ahí en medio de los discos entonces es muy difícil pillarlos pero la la navidad pasada sacaron un un disco digital que se llamó ¿cómo se llamaba? Skis Record o algo así o Skis Fun donde sacaron como 400 canciones individuales todas estas que os he puesto de Chanbin que estaban en Youtube pero no estaban en versión para Spotify para Apple y todas esas cosas entonces ya están y Van Chan sacó Connected como nueva canción que según él explicó en Chan's Room es sobre el wifi la importancia que hay tener wifi en un buen wifi en tu casa para poder pues trabajar hacer cosas necesitas un wifi para conectar con los demás bueno vamos a ver a mí esta canción me gusta mucho pero eso pensad que va sobre el wifi ahora iremos parando la letra ahora buscaré si hay un vídeo en el que Van Chan explique de qué va la canción que lo vais a ver es muy creíble uy dos personas de información estas son en inglés no soy una vida buena pero son dos wifi ¿sabéis? una vez que consigues conectarte en el wifi ya ya no he vuelto a atar suena mucho al hino este truco al wifi no te apresumes no te apresumes estar juntos nadie nos detendrá sabes que estaremos juntos para siempre la tensión que hay nosotros es como de imanes las reglas dicen que lo ignoremos tus movimientos hacen que te preste atención porque el wifi es como de me estoy volviendo loco además son reales yo también digo con mi wifi la verdad es que yo tengo esa relación con el wifi me gusta mucho me gusta mucho hay banchancito banchancito de mi amor Bueno, aquí veis Van Chan Escribiendo estas canciones Más individuales en inglés Up tempo Y Voy a buscar Van Chan Luego haremos las three rachas Y ya veréis que tipo de canciones escribe Cuando es algo más social Van Chan Hablando Talking About Drive Venga Que Chan y Lino Os van a explicar Cómo escribieron la canción De Conduce que es muy guay Gracias a todos Por Nos mostrar un montón de amor Con nuestros jugadores Y La canción Es definitivamente Es sobre conducir Como tiene la cara La canción es evidentemente Muchas gracias por Darnos apoyo Esta canción de Lino y Mía Y La canción es definitivamente Sobre conducir Motos 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 Sí Depende de cómo la traduzcas Te da una sensación o otra Pero Yo estoy traduciéndola Pero realmente Nosotros La escribimos Hablando de Montar en moto Dice Yo recuerdo En los tiempos En los tiempos Yo recuerdo El golf Pero sí Es sobre conducir Dice Sí Definitivamente Fue Sobre cuando conducía Me encanta Me encanta como ha cantado Lino Intentando desviar la atención De que va la canción Sus vocals son muy buenas Tengo Estoy de acuerdo Y lo que me ha sorprendido Después de grabar sus vocales Y mezclarlo conmigo Y escucharlo juntos Como Las transiciones Y la forma Mi voz Y Lino Lino Son muy bien Fue muy bien Sus voces Se mezclan muy bien Sí ¿Qué más iba a decir? Qué guapo Fimé esto Próximo Después La final De la Kingdome Y Fue un poco Tire Pero Porque Lino Estaba Conmigo Fue un gran Fue muy divertido Fue muy divertido Porque Fue después del programa Kingdom Y aunque estábamos un poco cansados Pues grabamos la canción Y estuvo muy guay Tener a Lino conmigo No estoy haciendo esto Pero Lino Dice que va a hacer un desafío Porque Bueno Original Lo que queríamos hacer Era Una canción Porque La canción Es realmente Bouncy Y Es realmente Joyful Y Bright De la canción Como podéis ver Es Bouncy 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 Y es Alegre Y es Tempo Y es como Sí, sí Sabemos lo que es Bouncy Bouncy y Chan ha dicho no tengo el videoclip bueno, hicieron un un belive explicando la canción y como veis, Chan se defiende bastante regular de sus propias canciones a ver venga, aquí nos va a explicar Chan como como ha hecho Connected la del wifi la letra no era así se han bajado bastante de tono la canción es sobre wifi la conexión la canción es sobre el wifi el wifi ya sabéis la conexión la conexión del wifi mira, vemos su gorra de idea wifi sí, sí wifi sí, porque si te conectas si te conectas el wifi pues ya sabéis es una cosa guay así lo sabemos no sé si todos pero lo sabemos no, es solo no sé si sabes si sabes si si yo me baso la lirik de Romeo y Juliet como si sabes si sabes mucho wifi, porque es del año de la pera ¿sabéis? ¿cómo lo explico? contrátame, yo te hago más o menos las traducciones así en plan disfrazadas, dice bueno, es como Romeo y Julieta, pero sin la tragedia ¿sabéis? o sea, la parte romántica, romance la de hacer bebés ¿eh? es la parte de hacer bebés si dos personas están hechas la una para la otra se necesitan da igual cuando esas emociones se conectan las letras son bastante directas pero de eso va de eso va de wifi como una historia primero interés es decir, ok esta persona es pensada de ser y luego una vez que se conectas no hay que volver creo que eso es lo que significa yo odio explicar las canciones que escribo porque quiero dejarle a la audiencia que piense lo que quiera sobre ellas y no quiero contar y no quiero contar que va sobre cómo funciona la atracción entre dos personas y la conexión wifi te entendemos chance y a todos nos pasa que cuqui que vuelva a chance room que vuelva a chance room entonces pues depende como lo traduzcamos pues la canción toma un sentido u otro claro y pobrecito que va sobre wifi vale y ya está dejámoslo tranquilo baby I can do this every day and night bueno hasta aquí el vídeo 2 de Van Chan como liricista nos vemos en el siguiente y creo que primero antes de seguir con Chanvin otra vez Van Chan ya porque vamos tomando como diferentes secciones de cada uno volver empezaré el primero de Han que Han como escritor tela 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 así que nos vemos en el siguiente vídeo que no va a ser sobre esto sino que va a ser sobre otra cosa pero nos vemos ahora porque yo lo grabo seguido claro pero a lo mejor vosotros lo veis dentro de un mes pero bueno como sea gracias por verlo suscríbete si no te has suscrito por favor porque la verdad me motiva un montón a seguir haciendo vídeos y ocupar mi tiempo libre en hacer estos vídeos un besote muy grande y conéctate todo lo que puedas a lo que sea conéctate conéctate